He estado viendo en algún momento algunos pronunciamientos, información que se maneja de las cuentas oficiales del gobierno donde se destaca mucho la sostenida reducción de homicidios en El Salvador, Ricardo. Yo creo que eso es, dentro del año 2022, puedo considerar que la mejor noticia del 2022 será el gane de la batalla contra las pandillas, como le ha denominado el presidente Bukele y el Gabinete de Seguridad. Los resultados profundizados durante el 2022 hacen que se confirme lo que durante prácticamente la mitad de su gestión habíamos comentado, analizado, presentado datos y evidencia sobre los avances y los logros importantes de la estrategia del Plan Control Territorial. Prácticamente lo que nos indican los datos es una profundización de las disminuciones y de la tendencia a la baja, no solo en los homicidios, sino en los principales delitos de alto impacto. Las pandillas, los gobiernos anteriores, los partidos políticos anteriores le dieron un poder político y los lanzaron a una cuarta generación, su vida plena política. Esto quiere decir que no solo tenían el poder de negociar con los partidos políticos y decirles, te vendo inmunidad, impunidad a cambio de que generes que la población acuda a las urnas y vote por mi bandera, que vote por mi color. Al generar toda esta estructura de hacerlos y convertirlos en actores políticos cuando las pandillas no buscaban esa dimensión, las pandillas, sus cabecillas y sus mandos medios se encuentran entre una disyuntiva, algo que ellos no buscaron. Ahora que estamos a una semana de cerrar el año 2022, cerraremos sin ninguna duda como el año con menor registro de violencia o homicida en 201 años de república. Y esto le permitirá confirmarse a El Salvador como uno de los países más seguros en América Latina y en la región de Centroamérica y el Caribe. El Salvador es sin duda en este momento el país con menor registro de violencia o homicida y con los índices delincuenciales que ningún gobierno anterior pudo lograr para el desarrollo pleno de la población y de la industria del comercio y de los servicios. Las graves crisis que ha enfrentado Ecuador durante el 2020, 2021 y 2022 lo hacen que el presidente de Ecuador, el presidente Guillermo Lazo, generara una serie de críticas y de comentarios adversos contra las disposiciones del señor presidente Nayib Bukele. ¿Y qué es lo que hemos encontrado la semana anterior? Una clara contradicción ante la comunidad nacional e internacional al implementar en dos provincias de Ecuador el régimen de excepción. El Salvador por primera vez se convierte en tierra deseada, en un modelo de seguridad que está revisándose las mejores buenas prácticas. En las diferentes escuelas criminológicas que soy invitado, a mí me están preguntando ¿qué hay del método Bukele? ¿Cuál es el sistema Bukele? Todavía no se encuentra una definición. El plan Bukele son de los calificativos, de los epítetos que están denominando a los resultados de la estrategia del plan control territorial. El presidente Bukele y su gabinete de seguridad tienen una diferencia, Ernesto. Y es que aquí no han ido a copiar la receta de un parrillero. No han ido a ningún manual, a ningún libro académico. No existe en el momento, licenciado López, ningún país que ha ganado una batalla a los grupos de las pandillas. ¿Y cuál ha sido el factor de éxito que hemos tenido? El sistema de inteligencia y de contrainteligencia de nuestros cuerpos e instituciones de seguridad y justicia. El presidente Bukele demostró desde el primero de junio una voluntad política de resolver este problema. Y el éxito, y me recuerdo en plena pandemia cuando conversábamos y la gente se molestaba a través de las multiplataformas de redes sociales porque yo sostuve y sostengo que el mayor éxito del presidente Bukele es el plan y la estrategia de seguridad. Lo que veíamos en el video es el clamor de alcaldes y de alcaldesas en todo el continente que le están exigiendo de diferentes maneras a sus presidentes, mire, replique el modelo del presidente Bukele. Vaya y revise las mejores buenas prácticas. Y además, mi sugerencia, mi respetuosa recomendación para estos países es busquen los canales adecuados con el gobierno de la República de El Salvador. Porque esto no solo es de agarrar un periódico o de llevar un modelo que usted considere que le va a generar los insumos. Este modelo necesita continuar en su estudio y generarle toda la estructura para que sea un modelo de exportación salvadoreño como lo es ya. No tengo ninguna duda que la guerra contra las pandillas la va a ganar el presidente Bukele y su gabinete de seguridad. Y eso en beneficio suyo y en beneficio mío, que somos ciudadanos, que siempre deseamos y anhelamos vivir en paz. Realmente, como toda una personalidad, el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Gustavo Villatoro, representó al presidente Bukele y al gabinete de seguridad en este cónclave. Y así como se observa a través de ese video, fue llevado a hacer todo el recorrido en este centro de alta especialización y formación en Nueva York. Ahí se encontraban más de 500 jefes policiales, representantes, expertos en seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de la nación en este momento denominada la más poderosa sobre la faz de la tierra. La llegada del ministro Gustavo Villatoro a este cónclave y ser esperado para escuchar su conferencia magistral e ilustrar a todos los expertos, a todos los jefes policiales de aquella nación en cuál es el método, cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuál ha sido todo la inteligencia y la contrainteligencia que han aplicado salvadoreños y salvadoreñas. Porque este modelo es nuestro. Y no es casualidad, licenciado, que terminando esa conferencia y que estas imágenes comienzan a dar la vuelta al mundo, que líderes a nivel del continente americano comienzan a darle la razón al presidente Bukele. Y en El Salvador, analistas que en esta misma silla y en este mismo set han negado la efectividad de la estrategia impulsada por el presidente Bukele, ahora cambiaron de opinión. El modelo de El Salvador le puede funcionar a los Estados Unidos de Norteamérica si hacen un análisis integral de sus condiciones. No pueden replicar el modelo de El Salvador y tratar de llevarlo a un estado o a varios estados, porque ellos tienen legislación diferente a la nuestra. La fase 1 de la estrategia del plan control territorial fue enviada a los grandes centros urbanos de los municipios donde el análisis estratégico del presidente con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada decidió enviarlo. Ahora, lo importante para los Estados Unidos de Norteamérica es que una nación de Centroamérica que lleva por nombre El Salvador les está brindando los insumos técnicos de calidad para que puedan revisar el trabajo de análisis de contrainteligencia. ¿Cuál es la efectividad de nuestra Policía Nacional Civil en el diseño de esta estrategia? ¿Cómo se cambió el método de perseguir a estas estructuras criminales y enfocarse en las estructuras? No podemos esconder una situación que la privación de libertad de estas personas capturadas en el régimen de excepción más las que ya se encontraban en el sistema penitenciario deben de recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento criminológico para poder disminuir en un primer momento sus niveles de peligrosidad a agresividad. Por lo tanto, esto requiere un esfuerzo de un refuerzo del Consejo Criminológico Nacional. Decía que hemos tenido este tipo de noticias en cuanto a la baja de casi la tasa de homicidios cero que hemos mantenido en su mayoría de los días últimos. Sí, desde prácticamente que entró en vigencia el régimen de excepción, el promedio de homicidios está abajo de uno. Anda por 0.71, 0.78. Y tenemos, por ejemplo, el mes pasado, por cada dos días había un homicidio. Eso da, obviamente, que al final del mes tuvimos 20 días con cero homicidios. Esto igualó a los meses de julio y agosto que el promedio final de días con cero homicidios fue de 20. 20 días con cero homicidios y octubre que tuvimos ese mismo resultado. Esto, obviamente, es producto del trabajo de la estrategia de seguridad del señor presidente Nayib Bukele y del trabajo que estamos realizando las instituciones en el Gabinete de Seguridad. Día a día, la Fuerza Armada, junto con la policía, salimos a buscar a los terroristas que todavía andan sueltos, que todavía andan haciéndole daño a la población. Ya todos sabemos que la mayoría de ellos se han ido a esconder a la parte montañosa y allí estamos nosotros a diario buscándolos y estamos obteniendo resultados muy positivos a diario. Recordemos que la conducta de los delincuentes no es ir a esconderse y allí vivir como ermitaños los últimos días de su vida. La intención de ellos es ir a esos lugares a recuperarse, a orientar sus acciones para nuevamente continuar haciéndole daño a la población. Y de hecho, han intentado hacerle daño a la población, pero la presencia de las instituciones como la policía y la Fuerza Armada ha evitado que eso lo puedan materializar. Entonces, ellos, si nosotros les dejamos tranquilos en esos lugares, van a resurgir nuevamente y eso es mucho más peligroso. Pues nosotros continuamos con el régimen de excepción y continuamos articuladamente, de manera conjunta, trabajando con la policía para ubicar a estos pandilleros que ya la policía los tiene fichados. O sea, estos son la gente que la policía tiene ya registro de que existen y que están escondiéndose en diferentes partes del país. Pero también hay que considerar que algunos de los pandilleros que aún no están fichados, que también se van sumando al trabajo que se está haciendo la autoridad para irlos capturando y poniéndolos ante la justicia. Es decir, que al final lo que pretendemos es que El Salvador quede liberado de pandilleros. Y ese es el objetivo final, el estado final deseado de la autoridad. Hemos estado observando como algunos mandatarios de otros países del mundo que eran influenciados por la corriente de oposición de nuestro país, que no solamente a nivel nacional, sino que internacionalmente han querido quitarle méritos a este trabajo, pues quizás les influyeron en algún momento y dijeron que esto que se estaba haciendo en El Salvador jamás lo iban a aplicar ellos en sus estados. Pero vemos el ejemplo último en Ecuador que prácticamente están queriendo hacer lo que se ha hecho en El Salvador, pero realmente para lograr este éxito se necesita que haya un liderazgo y que haya una determinación desde la cabeza principal, que es el señor presidente de la República, hacia las demás instituciones que están involucradas. Y eso es lo que les podrá dar los resultados. Hay que conocer mucho la teoría de la guerra, tener bastante conocimiento para cuando uno se mete a hablar del tema, así con esa profundidad. Bueno, hay conceptos ya modernos de estos fenómenos. Están las operaciones militares distintas de la guerra, que son aquellas en las cuales no son una guerra convencional, pero que las instituciones como policía o la Fuerza Armada participan en las cuales, según la naturaleza de esas operaciones, puede haber el uso de la fuerza letal. Realizar operaciones en las cuales se logre reducir los índices a menos de uno al día, con una, digamos, organización terrorista tan bien organizada y tan poderosa como la pandilla en El Salvador, es realmente exitoso lo que se está haciendo. Y eso obviamente queda reflejado en los resultados y en lo que expresa la población, que es la que anda en la calle, no la que está desde un escritorio criticando. Hay una reciente donación también de unidades aéreas. Ministro, tres temas para podernos desarrollar. Bueno, con respecto a los efectivos o a la gente que está en el proceso de adiestramiento, nosotros tenemos una programación durante todo el año de cuántos miembros de la institución se deben de reclutar y a este momento tenemos dos grupos en adiestramiento. Uno que la próxima semana vamos a tomarle ya la juramentación. Ellos ingresaron en octubre al proceso y otros que ingresaron ahora en noviembre a la Fuerza Armada, que son los que se necesitan para tener los cuadros completos, de acuerdo a la planificación que tenemos nosotros, de tal manera de seguir apoyando el plan control territorial y tener los efectivos suficientes para mantener esta presencia en todo el territorio nacional, la cual nos ha ayudado a obtener los resultados de los que hemos estado conversando. Respecto a la donación de los helicópteros MD-500, esto es un trabajo que venimos realizando junto con el grupo militar de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, en la cual el gobierno de los Estados Unidos ha tenido a bien apoyarnos para que nosotros continuemos manteniendo nuestra misión en Mali y también que puede ser utilizado para nuestro país para hacer reconocimientos cuando, por ejemplo, hay desastres. Estos nos sirven para llegar a lugares donde es de difícil acceso y poder tener una evaluación de qué es lo que está sucediendo. Estamos al cierre del año y sabemos que ha habido fuertes golpes a la narcauctividad en el país. Sí, aquí podemos dividirla en dos partes. Una es lo que se ha hecho durante el régimen de excepción, que son 6.9 toneladas que se han capturado solo durante ese periodo, pero en lo que va del año llevamos ya 9.7 toneladas de diferentes drogas, que eso en dinero son 223.27 millones de dólares. Todavía faltan prácticamente un mes con un par de días para finalizar el año. Normalmente al final del año es donde hay bastante actividad de los narcotraficantes y esperamos en estos días que faltan para terminar el año puede seguir haciendo más incautaciones. De todas maneras, las incautaciones que se hacen es producto de la actividad que tienen los narcotraficantes. No es que la autoridad, que nosotros como autoridad crucemos los brazos y no hagamos nada. Nosotros mantenemos siempre nuestros patrullajes. En el caso de la fuerza naval, la fuerza de tarea naval tridente se mantiene custodiando nuestro mar territorial y mucho más allá de ello colaborando con otros países en la lucha contra el narcotráfico. ¡Gracias! ¡Gracias!